¿Cuál es la postura ideal para leer? Me preguntan. ¿Acaso no podemos leer encima de un sofá o tal vez tirados en el piso? Pues ahí uno se siente como más cómodo en el parque y yo te digo pues leer será maravilloso en cualquier lado que tú decidas. Lo único es que cuando estés haciendo unos procesos de aprendizaje que impliquen una lectura profunda y donde tengas que colocar, sacar notas, colocar tus bolígrafos, tus libros, tus documentos, pues se requiere que estés al frente de una mesa, al frente de un escritorio y tenga la espalda recta, por favor, la espalda recta y los pies en el piso. Si por algún motivo no alcanzas a tocar con los pies en el piso, te sugiero colocar una cajita o colocar un cajón que te permita pues hacer lo que nosotros llamamos polo a tierra. Así que espalda recta, pies en el piso y listos para aprovechar al máximo tu lectura.